Por lo cual reiteran que el aumento sea de 3.500 pesos directos al salario quincenalmente y quede registrado así en acta para que la sociedad se entere. El regidor Omar Alfredo comenta que platicando en Morelia con el ex tesorero del Ayuntamiento de Morelia revisó que la nómina de equipa es la más baja para los regidores y que los regidores son autónomos para ver los sueldos, pero que tienen que regionalizarse. Es decir, si tú ganas más que tu región, ya no puede subirse más, pero si estás más abajo, si te puedes poner al paredo de tu región. Y comentan que investigó los sueldos de Zaguayo, 25.000 pesos, menos impuestos, le quedan 20.000 pesos aproximadamente. En Ustiano Carranza son 18.000 pesos al mes, menos impuestos, son 16.000. En Villamar, 20.000 pesos, por lo tanto, son los menos bajos. Y si la sociedad los va a golpear por subirse el sueldo, ellos lo van a amortiguar con el trabajo de todos. El presidente municipal comenta que siempre ha sido respetuoso de lo que siempre ha dicho y comentado, que siempre ha cumplido con los acuerdos en cabildo y que no depende de él que se les aumente. Y que en ningún momento se les ha tocado su sueldo, pero que sí les pide que anomen si se puede o no se puede aumentar el sueldo y que el aumento que están solicitando, que es como del 70%, y que a los sindicalizados se les planteó el 4% o 5%, pero les pide que analicen la situación financiera y que lo que proponen sea lo más conveniente y manifiestan que nunca ha cabiciado para llegar al cabildo arreglado con ningún punto. Por otro lado, nunca ha coartado los acuerdos y se les ha juzgado, pero aclara que no es un salario, que es una compensación extraordinaria y que está fundamental en la ley, la cual cobrarán por el buen desempeño de la comisión asignada. Por lo tanto, él no puede aumentar una compensación sobre otra compensación. Pero si ustedes se autorizan, será la responsabilidad de ustedes. No votaré esta decisión, ya que la compensación asignada es la misma que la de la administración anterior. Y hasta no analizar financieramente la situación y ver cómo se recibió, propongo un aumento del 4% a la compensación y no pediré que entre el tesorero a la reunión para poder hacer esfuerzos conjuntos y que el comprometerse a bajar recursos por parte de ustedes ya lo hicieron en campaña. Lo que tienen que hacer es ratificar el compromiso y que acepten la responsabilidad que les toca a cada quien y adelante. El síndico municipal propone que el aumento sea de un 10%, ya que considera elevada la propuesta de los regidores. Se aprueba por mayoría aumentar a 9 mil pesos quincenales la compensación a regidores y se desaprueba la propuesta del presidente municipal de un aumento de acuerdo a la inflación. También se desaprueba la propuesta del síndico municipal de un aumento del 10%. 11.